Agradecer a la ministra y a todo el equipo su presencia aquí en Pamplona para seguir adelante y dar ese impulso que ya lo anunciamos la última vez en su visita, comprometido por los dos gobiernos, el de Navarra y el de España, al Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicada a la construcción y a la arquitectura. La industrialización de la construcción es un cambio transformador muy relevante como otros cambios que se están producidos en el sector de la industria pero este cambio es el de la arquitectura, el del urbanismo y de todos los procesos en su conjunto de manera que este sector camina hacia una transición que como tantas otras que tenemos en marcha en distintos sectores está marcada por la digitalización, la eficiencia y la sostenibilidad así como la descarbonización y la edificación. En Navarra ya hay experiencias de modelos constructivos, sostenibles y eficientes por eso y por nuestro compromiso y experiencia en esa materia de innovación, digitalización, energías limpias y modelos de producción sostenibles creemos que estamos acreditados para acoger este centro que queremos que sea un referente para la industrialización de la construcción en el conjunto del país. Es un centro que nace como un puntal para la creación de oportunidades para el desarrollo profesional de nuestra juventud y también de crecimiento económico de nuestro tejido empresarial e industrial. Esto es en definitiva lo que representa y lo que recoge este protocolo y también decir que no hay nada parecido en España y de ahí a que reconozcamos la importancia, la trascendencia y que todos convengamos en que querer que sea este un centro nacional al que podrán dirigirse personas de todo el país que quieran formarse en un sector que es de futuro. Gracias.